Uno de los grandes, mi amigo Charlie Hernández Bueno, vean, yo quiero agradecerle a la gente linda de ServiCash donde usted puede empeñar sus ananjas, así como esta Si usted moró en ServiCash, le prestan la platica, papi Le dan buena platica Recuerde que usted oyó el anuncio aquí con el guardo regalón Pida en ServiCash los números cuando usted empeña algo Le puede pedir numeritos de la rifa ServiCash, futuro patrocinador de nuestro programa Le ponle un gran aplauso, estamos en Heredia Oiga, todos los lados que están ServiCash Cuando necesiten platica, vean Está en Heredia, frente a la estación del tren en Cartago En el mercado Burmón, en Tioaz y en Tren Ríos En todos los lados está ServiCash Si tiene falta de plata, mire, usted anda buen moro Se va para ServiCash y empeña todo lo que usted tiene Le damos el mejor precio del mercado Ya me puso para lámparo y se anda buen moro Y usted que tiene problemas de comida Que le gusta la comida y los buenos queques Y todo lo que usted le guste Le voy a decir donde usted tiene que ir La nueva, la nueva panadería Panecillos Uy, que rico Hoy vamos a comer queques de panecillos Démosle un aplauso a la panadería Panecillos Que nos está patrocinando el queque 45 años de gaviota Pero aplauso, aplauso para la gente linda De Panecillos Oiga, estamos ubicados en San José En Avenida Central, frente al mercado En Heredia, frente a la estación del tren En el mercado Burmón, en Calle 8 Panecillos 1, frente al Centro 1 Todos vamos a la calle, papi Hola, qué bueno Qué rico, ah Y buen producto Yo ya comí ahí Delicioso Ahora vamos a ver queques de panecillos ¿Verdad? Bueno, seguimos en esto Vamos a darle un gran aplauso a mi amigo Muchas gracias John Castro de la Orquesta de la Solución Gracias por haber compartido con todos ustedes esta noche Muchas gracias Bueno, y para Galito Zuman y todos los demás Amigos, colegas y compañeros de la agrupación gaviota Que sean otros 45 años más Que sean otro montón de éxitos más Muchos más discos Muchos más temas Muchos más experiencias Y mucho más ganancias Eso es lo más importante Carlitos Con mucho gusto, Marocé Gracias Buenas noches Gracias John De verdad que sí Yo sé que lo haces con un gran cariño